A lo largo de los años, de los más de 100 años de historia del mundo del motor, se han producido historias increíbles, grandes éxitos y también tremendos fracasos. En esta ocasión nos vamos a entrar en estos últimos, en modelos e historias que supusieron tal fracaso que en algunos casos incluso acabó con la vida de la propia marca. ¿Quieres saber de cuáles hablamos? Pues vamos a ello, dentro vídeo. Un clásico en todas las listas de fracaso comercial. Fue una imposición del propio Ferdinand Peach, que por entonces era el presidente del grupo Volkswagen. Su idea era una berlina de lujo que pudiera competir contra las todopoderosas Audi, BMW, Jaguar y Mercedes. Para semejante ejercicio planteé una serie de condiciones que debían superarse, los ya famosos 10 puntos de Ferdinand Peach. Muchos de esos puntos nunca se dieron a conocer, pero sí sabemos que uno de ellos implicaba que el Phaeton tenía que circular durante todo el día a 300 km por hora con una temperatura exterior de 50 grados y con una temperatura exterior constante de 21. La complejidad del desarrollo fue tal que en los tres años que duró, muchos ingenieros abandonaron el proyecto ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos que Peach había fijado. Pero finalmente, en 2002, el Ferdinand sale al mercado. Los objetivos de desarrollo se cumplieron y la apuesta era buena. Materiales de calidad, comportamiento digno de una berlina de lujo e incluso motores reservados a las altas esferas incluidos un V10 y un W12, además de una fábrica construida ex proceso para él. Entonces, ¿qué ha pasado para que el Phaeton fracasara? Pues sencillamente que era difícil vender el concepto de un Volkswagen a un precio de Mercedes. En 14 años se vendieron 84.235 unidades, muchas menos de las 20.000 esperadas por cada año. Ni qué decir tiene que es uno de los grandes fracasos de la marca, con unas pérdidas cercanas a los 30.000 euros por cada unidad vendida. Sin embargo, algo bueno nos dejó su plataforma, que se ha usado en muchos más modelos, como por ejemplo el Touareg y también el Cayenne. En este caso, podemos decir que estamos hablando de un adelantado a su tiempo. Pongámonos en situación. Corría en el año 1999, era otra industria, otros tiempos y otros gustos. En aquel momento, Audi decidió lanzarse de cabeza al segmento de los monovolúmenes compactos y lo hizo con el A2. Todo pintaba bien para él, pero no alcanzó el éxito que se esperaba. ¿Los motivos? Pues cambio de tendencias y algunas dificultades que no lo pusieron nada fácil. Una de ellas era su carrocería fabricada completamente en aluminio. Un adelanto técnico que hoy es común, pero que en aquella época suponía un verdadero quebradero de cabeza. Apenas estuvo 6 años en el mercado, pero a día de hoy se considera un coche infravalorado. Ha soportado muy bien el paso del tiempo. Una pena. Intentar plantar cara al Volkswagen Golf no es moco de pavo. Esa era la idea que tenía Fiat en mente a la hora de lanzar en 2001 el estilo. Tenía muchas cosas para triunfar. Apariencia, buena conducción, motores correctos, incluso contaba con Michael Schumacher como imagen comercial. Sin embargo, estamos ante el típico caso italiano de excesivas confianzas. Fiat esperaba fuera un tremendo éxito de ventas en el competido segmento C europeo. Sin embargo, en poco tiempo se dieron cuenta que las cifras no cuadraban. Apenas vendieron un 20% de las unidades esperadas. Y no solo eso, también hay que sumar el hecho de que a cada estilo que Fiat vendía, perdía unos 2.600 euros aproximadamente. Como podéis imaginar, el proyecto se desechó en 2010. Durante un tiempo, los italianos tuvieron el nicho de los compactos abandonado, pero en 2017 volvieron a la carga con un producto más interesante y, sobre todo, más rentable. El Fiat Tipo. Las marcas de lujo tampoco se escapan a los fracasos comerciales. Y uno de los más sonados en la historia ha sido el Aston Martin Lagonda. Pongámonos en situación. Mediados de los años 70, problemas económicos para la marca y un mundo tecnológico que empieza a aflorar. Ante este panorama, el fabricante inglés decide apostar por un segmento más comercial, el de las berlinas, alejándose así un poquito de su tradicional concepto de deportivo 2 más 2. Con esta berlina, Aston Martin quería romper el mercado gracias a innovaciones nunca vistas. Un arrojo de valentía que salió mal. A día de hoy no hacemos más que hablar de cuadros y instrumentos digitales, superficies táctiles y sistemas eléctricos. Bien, pues Lagonda ya contaba con todo eso en los años 70. Fue otro adelantado a su tiempo al que le salieron mal las cosas. Era tan avanzado que tenía muchos, pero que muchos problemas de afiabilidad. Un problema que se agudizaba con el hecho de que no podías llevarlo ni siquiera a un taller convencional porque no había manera humana de meterle mano. Así que, por decirlo de una manera suave, el coche estaba más tiempo en el taller que en el garaje. Ante esta perspectiva y ante un precio de venta que podía rivalizar con el de un Rolls Royce, el Lagonda no triunfó y en los 16 años que estuvo a la venta apenas se vendieron 645 unidades. Ni que decir que Lagonda no salvó de la ruina la marca, más bien la hundió un poquito más. En este caso hablamos de la combinación de factores de diseño y tendencia. En 2006, con una tendencia sub que ya dejaba claras evidencias de por dónde iban a ir los tiros, a Mercedes no se le ocurrió otra cosa que presentar un monovolumen de grandes dimensiones. He aquí el primero de los cerraros. A eso hay que sumar un diseño que muchos tildaron como, y seamos suaves, horrible. Eso sí, tenía muchos argumentos clásicos de Mercedes, calidad de materiales, espacio interior y un excelente confort de marchas. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió recuperar terrenos en ventas. En apenas 4 años, Mercedes dio carpetazo a la línea R para ceder su espacio a diferentes SUV. De todo ello, lo más curioso es que a día de hoy Mercedes sí que ha conseguido un tremendo éxito con un gran monovolumen, con el Clase V, líder indiscutible de su categoría a nivel mundial. Otra gran idea que no tuvo éxito. La ciudad es un entorno hostil para los conductores y los coches. La falta de espacio provoca situaciones comprometidas como, por ejemplo, al entrar o salir del coche con comodidad. Este mismo planteamiento lo tuvieron en Peugeot a principios del siglo y la solución fue el 1007. Un coche urbano, espacioso, práctico y funcional. Sus puertas correderas eran toda una virguería y una despreocupación para entornos urbanos. ¿Y qué pasó más? ¿Y qué pasó para que no triunfara? Pues la moda SUV, amigos míos. Peugeot vio dónde estaban las ventas y a ya que se fue dejando por el camino al 1007. Fue un fracaso de ventas y por ello, por cada unidad vendida, la marca francesa perdía la friolera de 15.000 euros. Casi 1.900 millones en total. Un verdadero drama. A principios de siglo, Jaguar era propiedad de Ford. Tras pasar unos años de dificultades económicas, los americanos llegaron al rescate. Esa relación comercial apenas duraría 8 años ante la imposibilidad de ver valores rentables en Jaguar. No es por criticar, pero la verdad es que no hubo grandes ideas que salieran de aquella relación. El caso del Jaguar X-Type es buen ejemplo de ello. A pesar de su aspecto, se trataba de un formondeo recarrozado y más elegante. Detalles que para Jaguar fueron más que suficientes para meterle un precio de venta desorbitado. El invento no caló en el mercado y el proyecto desde el primer momento causó unas pérdidas tremendas. Por cada X-Type que abandonaba el concesionario, la marca perdía casi 4.500 euros. Si a eso le sumamos un volumen de ventas más bajo, la catástrofe fue insostenible. En parte, este fue uno de los motivos que llevaron a Ford a deshacerse de Jaguar, que acabaría siendo rentable una vez más con el gigante indio Tata. No vayamos a pensar que los fracasos comerciales son cosas modernas, porque no es así. Revistando las páginas de la historia del mundo del motor, vemos muchos fiascos comerciales. Uno de los más sonados fue el del Tucker Torpedo. Suspensión independiente, frenos de disco en las cuatro ruedas, faros direccionales, volante multifunción, parabrisas de seguridad. Todos estos elementos, que a día de hoy son esenciales y comunes en un coche moderno, suponían una verdadera revolución en la década de los 40. Hace más de 70 años, el Tucker Torpedo ya los incorporaba. Hablamos de los años duros, hablamos años de contención y pocos alardes tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ese ambiente de Kaido no supuso impedimento para que Preston Thomas Tucker quisiera dejar al mundo boca abierto ante su impresionante creación. Sin embargo, la empresa Tucker era un pececillo entre un mar de tiburones como Ford, General Motors o también Chrysler. Gigantes que vieron en esta pequeña empresa a un duro en rival. Así que con toda la mala intención del mundo se lanzaron una nueva dura campaña de desprestigio. Todo esto llevó a que los compradores rechazaran de plano comprarse un Tucker. La empresa entró en bancarrota y apenas un puñado de unidades salieron de la línea de montaje. Uno de los fracasos más forzados de la historia. Una pena que el pobre Preston Tucker no volviera a lanzarse a la aventura de fabricar ningún otro automóvil. Posiblemente, de haberlo hecho, hubiera cambiado la historia. Vamos con otro monovolumen. Si seguís el mercado de actualidad, ya sabréis que los monovolúmenes no pasan por su mejor época. Los SUV han arrasado con todos los estamentos clásicos del mercado y lo llevan haciendo desde principios del nuevo siglo. Ahora que vemos esto con mucha naturalidad, no era tan sencillo de ver en su momento, aunque había algunos indicios. Renault tampoco es que pusiera mucho de su parte con el Avantime. Se trataba de un Renault Spas de tres puertas con mucho cristal y un diseño, digamos, diferente. A pesar de ser un coche tremendamente cómodo y de aceptable rendimiento, podía montar hasta un V6, había cosas que no estaban a la altura de su elevado precio. Con todo ello, una vez más, podéis imaginar el tremendo fracaso de ventas. El Avantime apenas estuvo dos años en el mercado, dejando por el camino apenas 8.557 unidades producidas. Un desastre, vaya. Y acabamos esta lista con un fracaso muy dulce. En esta vida hay que mirar las cosas con perspectiva para ver si un fracaso también puede ser considerado como un éxito. Todos conocemos la marca Bugatti y el Veyron, el primer hipótesis deportivo de la historia. Todo en él resulta excesivo. Motor WD16, 4 turbos, velocidad punta de más de 400 km por hora, hasta 1.200 caballos. Por cada una de estas joyas, Bugatti pedía la friolera de 1,5 millones de euros. Sin embargo, eso no llegaba ni para cubrir una parte de las pérdidas que generó el proyecto, unos 1.600 millones de euros. Si tenemos esto en cuenta y sumamos el hecho de que la producción mundial del Veyron estaba limitada a 500 unidades, el resultado es que por cada unidad se perdían casi 4,5 millones de euros. Un récord absoluto en la industria del automóvil. Sin embargo, ¿esto supuso algún problema? La verdad es que no. Bugatti ha repetido, de hecho, la misma fórmula con el Chiron. Pero en este caso, el proyecto sí que da beneficio. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, dale a me gusta y déjanos un comentario, además de suscribirte si es que todavía no lo has hecho. Un saludo y nos vemos en la próxima.